Hola, mi nombre es Alexandra Cardona. Tengo 12 años, estoy en 6º grado y voy a Terry Sexy Street Menesco USC. Me gusta bailar, actuar y tocar el saxofón. Cuando crezca yo quiero hacer maestra de ballet. Quiero agradecer a Alejandro Ruiz, mis papás y el público que me apoye. Gracias.